La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, Resistencia. Aquí Vanessa, una nueva mecena desde hace unos pocos días, desde Berlín, mi casa, precisamente desde hace algo más ya de cuatro años. Porque sí, yo también soy inmigrante, vivo aquí con mi pareja, voy a tener mi hijo aquí en esta ciudad que a veces me hace sentir extraña y a veces me hace sentir mejor incluso que de la ciudad de donde vengo, de Madrid. Un placer poder escucharos todos los días y gracias por mantenernos informados, por hacernos pensar, por comunicarnos. Un abrazo a todos. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Se ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro. La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro. La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro. Los ministros han salido el horno y el horno se ha salido en ella. Quizás es hora de tener una elección general y la gente pudiera elegir quién su gobierno debería ser. Hasta que de pronto me dijeron que esta bacheleta habló de esto, eso dependió de ustedes, de verdad. Te queremos, te queremos. El periodismo venezolano, los infos ciudadanos venezolanos, todo el poder de las redes. Lo repiten todos los voceros de la camarilla que está alrededor de Donald Trump. Contra Venezuela, sobre la mesa están todas las opciones. Y una de estas opciones es la guerra eléctrica, es el golpe eléctrico, es el ataque cibernético. Sí, es una de las opciones. Y se ha hecho contra Venezuela un ataque cibernético, de alta tecnología, de una tecnología que solo cuenta el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La hemos detectado. Simplemente id al consulado, depositad vuestro voto, confiad en el Partido Popular. Si quieres una nación que no dependa de independentistas, si quieres que no estemos con Venezuela, sino con las naciones más desarrolladas del mundo, no con los tiranos, sino con el pueblo venezolano o cubano o nicaragüense, confía en nosotros. Allá donde estás, que nos llamáis la madre patria, Tú, que eres español, tienes que defender la mejor patria. Yo torno porque no tengo ninguna posibilidad, excepte que el Estado español vulgui violar los derechos de la Unión Europea y se arriesgue que le apliquen l'article de expulsión de la Unión Europea. La immunidad a todos los efectos comienza en el momento que es elegido. Hoy tengo el honor también de firmar un documento en el que, por un lado, nos comprometemos a apoyar a esa plataforma y al candidato de la plataforma, Javier Esparza, para formar un gobierno constitucionalista inequívoco, un gobierno que defienda los símbolos de Navarra, que defienda el uso de las lenguas oficiales y cooficiales, que defienda, por supuesto, la españolidad de Navarra y que frene las ansias nacionalistas y anexionistas, en este caso, que intentan anexionar este territorio al País Vasco. Por fin podemos anunciar que tenemos un acuerdo Podemos y Eco para concurrir juntas a las elecciones generales del 28 de abril bajo la forma de Unidas Podemos, Podemos, Eco y otras fuerzas políticas. En un momento en el que las tres derechas se disputan el espacio reaccionario de la extrema derecha, creemos que es fundamental. Hoy entregamos 11 certificados de reparación, el reconocimiento personal a 11 personas que padecieron la persecución y violencia por razones políticas e ideológicas, que fueron detenidas ilegalmente o secuestradas en su domicilio o fusiladas extrajudicialmente. Dice Marina Brown, ya me estoy estresando con esto. Vienen tiempos difíciles. Buenos días, cafetera. A estas horas, ya lo sabéis todos, ayer Teresa May sometió de nuevo a votación su plan de salida de la Unión Europea en el Parlamento Británico, este plan que había negociado con Bruselas, y perdió. El acuerdo de divorcio. Ese acuerdo de divorcio que firmó con la Unión Europea que tampoco ha salido adelante al segundo intento. Sabemos que el Parlamento Británico no quiere el plan de Teresa May. Lo que no sabemos es que quiere el Parlamento Británico. Y si hay una palabra que defina la nueva etapa, esa es incertidumbre. Porque, paralelamente, ningún grupo parlamentario, ningún grupo político, está presentando opción alternativa alguna. Y May confirmó ayer que el Parlamento Británico votará ahora si quiere marcharse de la Unión Europea sin acuerdo. Y el jueves, si Londres debe pedir a Bruselas una prórroga. Pero está por ver, primero, que Bruselas acceda, y sobre todo, a qué prórroga estaría dispuesta, con qué duración. Y ahora todo es posible. Desde la repetición del referéndum, la ruptura total, pasando por el mantenimiento de la situación indefinida, sin edíe, y Corbyn, que ya ha pedido elecciones generales. Así que también cabe la caída del gobierno. En fin, en todo caso, más allá de los debates sobre por qué ha fracasado la negociación, conviene reflexionar sobre el callejón sin salida al que se ha metido a la democracia británica. Por una parte, los ciudadanos se han pronunciado de forma taxativa. Dijeron que querían marcharse de la Unión Europea. Y ahora un gobierno tiene que decidir entre respetar la voluntad popular, con unas consecuencias inciertas para el destino, para el futuro de esas millones de personas, o dar marcha atrás y poner en entredicho la base fundamental de la democracia, el valor de la decisión de los ciudadanos. Así que el Reino Unido es hoy el más extraordinario experimento a cielo abierto entre el pragmatismo, la democracia, el valor de la palabra, de la opinión de los ciudadanos, porque lo que se juega en el Reino Unido no es solamente su salida de la Unión Europea. Por trágico que sea el resultado, lo que está en juego también es la credibilidad en sí misma de la democracia moderna. Y ya sabemos que si los ciudadanos terminan desconfiando de la democracia, pueden tener la tentación de entregarse a cualquier otra fórmula de gobierno. Así que produce vértigo observar cómo una a una están siendo sustituidas las piezas del puente por el que pasamos todos los días. Y lo que cabe preguntarse ahora es, ¿qué clase de puente observaremos cuando termine esta faraónica obra? Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 13 de marzo de 2019. Y si lo estás escuchando, eres la resistencia. Y no estás sola. Bueno, sea lo que sea, se abren tiempos muy inciertos para la Unión Europea y están mirando con expectantes, con preocupación, lo que pueda dar de sí la negociación. Porque, en cualquier caso, el escenario que se abre es inquietante, sea cual sea. Está por ver que sea tan grave, tan preocupante. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero, desde luego, es motivo, por lo menos, para el análisis. Es razón para el análisis. Hoy lo vamos a hacer con José Blanco. Con el europarlamentario José Blanco del Partido Socialista, con Pepe Blanco, a quien le vamos a pedir que nos dé la visión de alguien que, desde dentro del Parlamento, está observando todas estas tensiones y lo observa desde la posición del Partido Socialista allí. Pepe Blanco, con quien hablaremos después a las nueve. Y, además, contamos con la ayuda de Marelka, de Davidiete, de José Francisco, de Marina Brown, de Villasur, de Tomás, de Ángel, de Mamen Páez, de Hortens, de un montón de gente que se incorpora a estas horas y que también nos van a ayudar a analizar desde la perspectiva de los ciudadanos, son nuestros analistas de cabecera, nuestro focus group con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Y con María Navarro. Buenos días, María. Muy buenos días. Bueno, qué tiempos tan inciertos. A la vez producen vértigo cuando nos acercamos a ese tan anunciado abismo. Nadie sabe muy bien qué va a pasar de aquí al 29. Tenemos las elecciones europeas por delante. Si el Reino Unido decidiera mantenerse de forma transitoria en la Unión Europea, tendría que convocar también las elecciones, porque algunos ciudadanos que están allí quieren votar. Y la situación es verdaderamente compleja, llena de matices. Pero qué tiempos tan complicados. Bueno, y esto lo que evidencia es la importancia que van a tener las elecciones europeas. En las elecciones europeas vamos a tener que decidir muchas cosas y entre ellas también el futuro de la Unión Europea. Porque mientras vemos cómo algunos países están escorando a la ultraderecha, mientras, bueno, pues por lo que parece, podríamos ir además a un Brexit duro. Yo creo que es verdad que vivimos tiempos muy convulsos. Ahora yo creo que tienen mucho más sentido esas palabras. Y bueno, es que ayer por la noche es cuando se conoció esta decisión del Parlamento Británico. Además, hoy también van a tener que decidir en el Parlamento Británico cómo va a ser esa salida, si directamente van a un Brexit duro el 29 de marzo. Y no sé, es verdad que lo vivimos con muchos acelerones, ¿no? Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy en el programa. Así que, si os parece, podemos repasar las portadas de los periódicos, las portadas de los diarios impresos, que nos sirven como columna vertebral. Luego hablaremos también de la agenda de la cafetera, con algunas informaciones sobre este asunto que tenemos que repasar aquí en el programa. Porque hoy, entre otras cosas, tenemos, por ejemplo, la detención de sospechosos del asesinato a Mariel Franco. Hablaremos después con María Navarro sobre estos asuntos en la agenda de la cafetera. Estás escuchando la cafetera. Sigue con nosotros. Revuelo en el Parlamento Británico. Una vez se conoció el resultado de la votación. Westminster tumbó el Brexit de May y aboca a retrasarlo, dice hoy el periódico El Mundo. El Parlamento rechaza por segunda vez el pacto. Toma el control para decidir si Londres se va de la Unión Europea sin acuerdo o si se retrasa la salida. El Brexit de Theresa May, dice el periódico El Mundo, naufragó finalmente en las aguas turbulentas del Parlamento Británico, torpedeado en bloque por los laboristas, por decenas de diputados conservadores y por el Partido Demócrata Unionista. Con la voz quebrada, May expresó su profunda decepción por la segunda y definitiva derrota por 149 votos de diferencia que deja el control del Brexit en manos de Westminster. Ahí escuchábamos también a Jeremy Corbyn que pedía elecciones generales después de conocerse el resultado de esta votación. Para la prensa española hay un indisimulado paralelismo con lo que se vive en Cataluña o con lo que se pudo vivir en Cataluña, por eso hoy tiene un extraordinario protagonismo en la prensa conservadora. May vuelve a perderse en el Brexit, dice el periódico ABC. El Parlamento Británico rechaza de nuevo su acuerdo de salida de la Unión Europea y obliga a la Premier a someterse hoy a otra humillante votación, dice el periódico ABC hoy en su portada, donde lleva retratada a la primera ministra británica ayer camino del Parlamento. Un primer plano muy cerrado con la mirada en el horizonte de Theresa May, y la misma imagen que ha elegido el periódico La Razón, May Exit. Otra derrota histórica para la Premier sobre su acuerdo de divorcio con la Unión Europea. El Parlamento decidirá si opta por un Brexit caótico o una prórroga. Hay una entrevista muy interesante que os recomiendo en el periódico El Mundo hoy porque cuenta los detalles de la negociación con la Unión Europea y, entre otras cosas, explica que el acontecimiento de la salida del Brexit, el resultado de la salida del Brexit, no es un acontecimiento que se vaya a producir de la noche a la mañana. Es un proceso de negociación que puede abocar a la Unión Europea a estar negociando con el Reino Unido prácticamente durante 10 años, entre otras cosas, porque hay que negociarlo todo. Estamos ante una negociación mucho más compleja que la de un tratado comercial. Estamos ante la negociación de una salida y ante la negociación de una nueva relación para con la Unión Europea y eso supone negociar prácticamente acuerdos relacionados con todo, desde los sectores alimentarios hasta los sectores relacionados con la aviación. Así que es una negociación de extraordinaria complejidad. Theresa May pensó ingenuamente, quizá en algún momento, que la negociación sería más sencilla. Hoy los editoriales de los periódicos se preguntan precisamente por este asunto. Aunque, por cierto, hay otra noticia de corte también europeo. La Unión Europea ha vetado los vuelos del 737 Max. Sabéis que después de este accidente que vimos la semana pasada, ha tenido consecuencias el accidente de aviación en Etiopía. Se desplomó precisamente un Boeing, un 737 Max. Y ahora la Unión Europea ha paralizado el vuelo de estos aviones. La compañía de Estados Unidos pierde casi 30.000 millones de dólares por sus problemas técnicos. Dice, y toma oxígeno la europea Airbus. Se convierte en un problema empresarial también de primera magnitud. Lo vemos hoy en la portada del periódico El Mundo. Dice, Boeing cae en su mayor crisis al cerrar la Unión Europea el cielo a su avión estrella. Pierde más de 23.600 millones en bolsa desde el accidente en Etiopía. Y una treintena de aerolíneas le dan la espalda a Trump. Siembra dudas sobre la empresa. Los aviones deben ser más simples. Dice el presidente Donald Trump. El cielo se cierra para Boeing, explica el periódico El Mundo. Los modelos de avión involucrados en dos accidentes en cinco meses, el último este domingo, con 157 víctimas, permanecen en tierra. Hasta nuevo aviso. Así lo decidió ayer la Unión Europea a través de una normativa de la Agencia de Seguridad Aérea. Una medida preventiva tomada después de una quincena de países y de otras tantas aerolíneas que han inmovilizado sus Boeing 737 MAX. El fabricante estadounidense, con su futuro pendiente de estas aeronaves, ha visto desaparecer en dos días más de un 11% de su valor en bolsa. Pérdidas por encima de 23.000 millones de euros. Ni siquiera Donald Trump salió en defensa de Boeing, criticada por la actualización de su sistema de seguridad. Muchas veces lo viejo es mejor, dijo Donald Trump. Así que complicaciones también industriales y que también nos ponen de manifiesto la relevancia de los mercados para tomar decisiones de esta naturaleza, como ha ocurrido ahora con la Unión Europea en el veto al vuelo de estos aviones. Eso en la portada del periódico El Mundo. Mientras tanto, en la portada del periódico El País, que también lleva esta noticia, Europa cierra sus cielos al Boeing 737 MAX por temor a otro accidente. Hay una información que me gustaría que nos detuviéramos, porque aquí en España tuvo una repercusión bastante corta. Fue, sin embargo, dado a conocer por el confidencial.com. Sabéis que hace unos días se produjo un extrañísimo asalto a la Embajada de Corea del Norte. Parece ser que un grupo de personas entraron, mantuvieron a los representantes de la alegación diplomática retenidos y ahora la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia han identificado al menos a dos personas que participaron en este asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid. Esto fue el 22 de febrero. Tardó unos días en conocerse, como digo, se conoció a través de el confidencial.com. Y resulta que España ha identificado y ha vinculado con la CIA a dos asaltantes de la Embajada norcoreana. Parece una historia de espías, de novela negra, pero ahora resulta que interlocutores españoles han pedido explicaciones a la CIA sobre este oscuro episodio. La respuesta, dicen, ha sido negativa, poco convincente, según fuentes españolas, pero de confirmarse la implicación de los servicios secretos de Estados Unidos en un asalto violento en España sin pedir autorización ni informar a sus anfitriones. Esto podría desencadenar un conflicto diplomático, dice el periódico El País. Está por ver qué capacidad tiene España de ejercer presión diplomática sobre los Estados Unidos, teniendo sobre la mesa como tenemos otros asuntos relacionados, por ejemplo, entre otras cosas, con Venezuela. Así que, por cierto, que Venezuela también se sitúa hoy en el polo informativo. Donald Trump acusa también a Maduro y le acusa de ser el responsable del apagón eléctrico. Sabéis que hay una central eléctrica que ha entrado en colapso, son seis turbinas, ha provocado el apagón para miles de personas en Venezuela, un caos absoluto en los hospitales, y Maduro acusa a Trump de estar detrás de este apagón. Lo repiten todos los voceros de la camarilla que está alrededor de Donald Trump. Contra Venezuela, sobre la mesa, están todas las opciones. Y una de estas opciones es la guerra eléctrica, es el golpe eléctrico, es el ataque cibernético. Sí, es una de las opciones. Y se ha hecho contra Venezuela un ataque cibernético, de alta tecnología, de una tecnología que sólo cuenta el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La hemos detectado. Eso decía Maduro, que acusaba directamente a los Estados Unidos. Ayer, por cierto, veíamos una protesta contra la intervención de los Estados Unidos. Sucedía en la audiencia de Elliot Abrams ante el Comité de Exteriores. Y escuchábamos este momento. Estaba Elliot Abrams compareciendo, precisamente, en la audiencia ante el Comité de Exteriores de la Cámara de Estados Unidos, cuando irrumpieron estas personas gritando en contra de la intervención militar. Y mientras preguntaron a Abrams si se van a proteger los derechos humanos en Venezuela. Abrams dijo sí. ¿Vale, que los derechos humanos no son violados y que nos upholdan internacionales y derechos humanos? Yo creo que hay una pregunta en ahí. Y la respuesta es que el entero de la política de la policía de Venezuela es para apoyar la gente de Venezuela a la mejora de la democracia de su país. Esa es nuestra política. La pregunta que tenía para ti es que, ¿de qué interés de los Estados Unidos incluye proteger los derechos humanos y incluye proteger a la gente contra el genocidio? Siempre ha sido la posición de los Estados Unidos, dijo Elliot Abrams, defender los derechos humanos, cuando hemos estado escuchando declaraciones, en fin, un tanto contradictorias sobre los intereses de los Estados Unidos en Venezuela. Hay que recordar que Abrams, el enviado especial para Venezuela, es un conocido halcón de la política exterior norteamericana. Es recordado en la región por sus trabajos durante las guerras civiles de Centroamérica, el papel que tuvo en el escándalo Irán-Contra, en el que Washington financió ilegalmente la guerrilla de Nicaragua. En fin, digamos que no es precisamente la persona con más cultura democrática que podían haber encontrado en la administración de los Estados Unidos. Estás escuchando La Cafetera. En el capítulo nacional, con la mirada puesta en el Brexit también, ante la preocupación y lo que representa para España prepararse también ante el Brexit, pero hay algunas derivadas que resuenan de forma interesante en la relación de la Unión Europea con España. Puigdemont ha dicho en RAC U que se presenta como eurodiputado y que volverá a España si es eurodiputado. Tiene que hacerlo, es obligado que recoja su acta, si no, no podría terminar de declararse como tal. Y dice que volverá. Claro, si vuelve, es muy probable que sea detenido. ¿Qué escenario se abriría con un gobierno deteniendo a un eurodiputado electo? Yo torno porque no tengo cap possibilidad excepte que el Estado español vulgui violar els drets de la Unión Europea y se risqui que le apliquin l'article d'expulsión de la Unión Europea. La immunitat a tots els efectes comença en el moment que ets elegit. Así que si alguien pensaba que el juego del gato y el ratón había terminado, que si este pulso que se vive sistemático había acabado o se mantenía en una situación sin horizonte, se encuentra con un nuevo calambrazo. Esto recogido hoy, como decíamos, en RAC-U y mientras tanto aquí en España, en el capítulo nacional, otras informaciones. La ministra Delgado se reunió en un acto con familiares de 11 represaliados del franquismo. Hoy entregamos 11 certificados de reparación. El reconocimiento personal a 11 personas que padecieron la persecución y violencia por razones políticas e ideológicas, que fueron detenidas ilegalmente o secuestradas en su domicilio o fusiladas extrajudicialmente, que fallecieron en el frente y, sin conocimiento de su familia, fueron exhumados de un cementerio y recibieron sepultura, también sin autorización de su familia, en el Valle de los Caídos. Así que este acto con familiares que coloca de nuevo al Partido Socialista en el espacio de la memoria histórica, mientras sigue a debate las posibilidades para exhumar los restos del dictador franco, que parece bloqueado por los tribunales. Mientras tanto, nos encontramos también con otras noticias de corte nacional, de corte político, las alianzas de cara a las elecciones generales. Escuchábamos cómo Rivera, Ciudadanos y UPN firmaban un acuerdo, lo anunciaba ayer Albert Rivera, decía un acuerdo por España. También cómo Eco anunciaba que acudirán con Unidas Podemos a las elecciones generales. Y también escuchábamos a Pablo Casado dirigiéndose al voto emigrante. Decía, somos el partido que puede garantizar que vuelvas a España. Simplemente id al consulado, depositad vuestro voto, confiad en el Partido Popular. Si quieres una nación que no dependa de independentistas, si quieres que no estemos con Venezuela, sino con las naciones más desarrolladas del mundo, no con los tiranos, sino con el pueblo venezolano o cubano o nicaragüense, confía en nosotros. Allá donde estás, que nos llamáis la madre patria, tú que eres español, tienes que defender la mejor patria, esa que depende de tu voto. Así que, como veis, Pablo Casado se dirige a los expatriados, a los emigrantes, para que depositen en ellos su confianza. Bueno, esto es la cafetera. En todo caso, ya lo sabéis, la gran noticia se produjo en el Parlamento británico. Las portadas de todo el mundo señalan el Brexit, la fecha de salida del Reino Unido, como la puerta ante la gran incertidumbre en la que se sume el futuro de la Unión Europea y también el futuro de los británicos. El Reino Unido que vota en contra del acuerdo propuesto por la Unión Europea. Ahora hablaremos enseguida con José Blanco, el diputado socialista, para que nos dé algunas claves desde la perspectiva de los socialistas en el Parlamento británico. Estás escuchando la cafetera y, si lo estás haciendo, no estás sola. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos, entonces, sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Estás escuchando la cafetera. Pues lo anunciábamos hace unos minutos. José Blanco es eurodiputado por el Partido Socialista y teníamos hoy muchísimo, muchísimo interés en hablar con él porque, es verdad, se introduce un elemento de extraordinaria incertidumbre después del episodio de ayer en el Parlamento Británico. José Blanco, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? Pues nos enfrentamos que cuando hay un mundo en bloques, el Reino Unido ha decidido seguir su camino en solitario. Es una decisión respetable, aunque triste, para quienes creemos en el proyecto europeo y lamentamos las duras consecuencias que esa decisión va a acarrear para la ciudadanía británica. El Brexit es la demostración palpable de las graves consecuencias que los movimientos populistas tienen para aquellos a quienes dicen defender. Deslocalización de empresas, reducción de inversiones, empobrecimiento, crecimiento de los ataques de odio. Es verdad que no hay respuestas fáciles a los complejos desafíos de nuestro tiempo, pero en solitario se podrán enfrentar con más dificultad. ¿Este paso significa también dificultades de futuro para el proyecto europeo? ¿Significa que podríamos estar ante el principio del fin de Europa, tal y como la conocemos? Bueno, esperemos que no, ¿no? Es evidente que hay una proliferación de partidos euroescéticos, cuando no directamente contrarios al proyecto de construcción europea, que han cobrado fuerza en distintos países. Pero siendo esto verdad, no lo es menos, y así lo acredita el último eurovalómetro, que algo se está empezando a cambiar, que por primera vez una mayoría de europeos considera que su voz cuenta en la Unión Europea, que la imagen positiva de la Unión Europea se está recuperando en niveles no vistos en la última década, que la confianza en la Unión Europea está en máximos, por lo tanto, de esa última década, y, bueno, lo que tenemos es que da razones a la ciudadanía para confiar en Europa. De todas formas, es verdad que algo hemos hecho mal, ¿no? Y como consecuencia de la crisis, es probable que la Unión Europea, no es más que probable, que diera razones para que el euroesceticismo haya crecido. Es evidente que hubo una gestión errónea, que las políticas de austeridad ciega impulsadas por la mayoría conservadora imperante en Europa durante los últimos 15 años han pasado una factura terrible en términos de desigualdad, paro y precarización, y que muchos ciudadanos han sentido que su voz no se tenía en cuenta y que han tenido que pagar la factura de otros. Ese ha sido precisamente el caldo de cultivo, ha llevado a que proliferaran estos movimientos populistas y extremistas de distinto signo, pero estoy convencido de que al final eso ha sido un brote espontáneo, que se va a ir reduciendo y que estoy seguro de que Europa seguirá siendo Europa y lo que tenemos es que da razones precisamente para que estos movimientos no vayan creciendo. Ahora le preguntaré por las expectativas también para los socialistas en Europa porque hay mucho temor. En toda Europa se está viviendo una reducción de la presencia del socialismo, por lo menos electoralmente, pero antes de cerrar el capítulo, me gustaría cerrar el capítulo británico porque hay una pregunta que nos hacíamos al principio. Claro, las razones para paralizar el Brexit son muy poderosas cuando las consecuencias se observan encima de la mesa. Es muy inquietante el futuro, la incertidumbre ante la que nos humilía, pero no hay una gran contradicción, no colisione directamente con la esencia misma de la democracia porque al final los ciudadanos británicos han sido clarísimos, se han manifestado a favor de salir de la Unión Europea. Contradecir ese dictamen, elegido por provocador que sea, por arriesgado que sea para su destino y para su futuro, no es deteriorar la democracia a unos niveles casi obscenos. Sí, sí, eso es evidente, ¿no? Es evidente que los británicos se han pronunciado, pero es evidente que ahora quieren salir del Brexit, podríamos decir, con un menú a la carta, salir imponiéndole ellos condiciones a la Unión Europea. Cuando tú decides abandonar el club al que voluntariamente te has sumado, lo que tienes es que respetar las reglas de juego y buscar el entendimiento para la salida. Por lo tanto, pueden salir, están en su derecho de hacerlo, lo han votado los ciudadanos, pero no pueden imponer al conjunto de la Unión Europea sus condiciones de salida. Eso es lo que se está discutiendo. Y en este sentido, yo entiendo que la Unión Europea trate de fijar los criterios en el interés común del conjunto de la Unión Europea. Y en este sentido, no se le puede decir ni se puede dar vía libre para que cada uno pueda hacer lo que quiera cuando decide abandonar precisamente el club que es de todos. Sobre la Unión Europea, le decía antes, nos vemos con preocupación también la forma en la que se está adelgazando el socialismo, se está convirtiendo también por la irrupción de nuevos partidos políticos, por incluso las situaciones electorales de cada uno de los países que componen la Unión Europea, pero vemos cómo hay un alto riesgo a que el grupo socialista en el Parlamento se quede reducido prácticamente a la misma expresión, ¿no? No, no, no. No hay ninguna encuesta que diga que el grupo socialista va a quedar reducido a la mínima expresión. Todos los euscobarómetros están diciendo que los dos grandes partidos tradicionales en Europa, para entendernos, los conservadores, el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas, seguiremos siendo la primera y la segunda fuerza política de la Cámara. Es verdad que ambos van a reducir su presencia, sobre todo por la situación en dos países que aportan muchos eurodiputados y que en el caso del Partido Socialista pues tienen consecuencias, que es Italia y que es Francia. Pero es indudable que los socialistas europeos tendremos una gran fuerza en el futuro de la próxima cara. Pero más que lamentarnos de los errores pasados, lo que debemos es aprender de ellos e impulsar un cambio profundo en Europa, un cambio hacia la construcción de un modelo más justo e igualitario para mujeres y hombres, basado en la cohesión social, en la convergencia interna y en el desarrollo económico sostenible. Algunos pasos se han dado en esta legislatura, pero no han sido suficientes. Pues tenemos que dar razones para que la gente vuelva a confiar en Europa, porque si no damos razones para que la ciudadanía vuelva a confiar en esa Europa de progreso, de bienestar, de igualdad, de solidaridad, etc., pues es indudable que los partidos populistas y aquellos que quieren ir a un proceso de deconstrucción de la Unión Europea seguirán avanzando. Desde luego, las expectativas en España son inmejorables y todo indica que el Partido Socialista ganará con claridad las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Ahora que conoces las instituciones europeas de forma tan directa, José Blanco, ¿son un instrumento útil o se han perdido en la burocracia? No, no. Son instrumentos útiles. Lo que pasa es que, lamentablemente, como digo yo, desde el punto de vista de opinión pública, tiene más trascendencia cualquier debate local, regional o nacional, aunque no sea de interés de los ciudadanos, que decisiones tan importantes que se toman en Europa. Por ejemplo, ahora hay un movimiento muy importante de lucha contra el cambio climático que impulsaron los jóvenes y que me parece que hay que prestarle atención porque está en juego el futuro del planeta y hay que responder a estos grandes desafíos. La Unión Europea ha sido el primer actor global en el mundo que ha aprobado en este mandato un paquete legislativo para liderar la lucha contra el cambio climático, bien sea la nueva directiva de energías renovables, que es muy ambiciosa para conseguir el objetivo de descarbonización de nuestra economía y, por lo tanto, de impulsar las energías limpias, la directiva de eficiencia energética, todo el tema que tiene que ver con residuos, la economía circular, etc. Un gran paquete legislativo que no existe en ningún otro lugar del planeta y que es obligatorio para los Estados mismos. Estos debates, que han sido importantes y trascendentes, apenas tuvieron eco dentro de la política nacional, no tuvieron un espacio en los medios de comunicación, como si no resultaran de interés y son normas de obligado cumplimiento a partir del año 2020. Por lo tanto, le pongo un ejemplo. Europa hace los deberes en muchos ámbitos, pero esto, al final, no tiene un impacto en los debates nacionales. Incluso, muchas veces, la gente se sorprende. ¿Por qué tengo que hacer esto o lo otro? Y todo deriva de una norma, de una decisión que se adota en el Parlamento Europeo. Bueno, aquí hay un sistema colegisitativo entre el Parlamento y el Consejo. Bueno, esto es así. Yo creo, de todas formas, que hay que hacer más, sobre todo en lo que tiene que ver con una armonización fiscal europea que permita evitar la competencia desleal, en impulsar un pilar social, en impulsar el salario mínimo europeo común para todos. Hay grandes desafíos y grandes objetivos, pero yo creo que la Unión Europea, en este periodo, de la misma forma que el ciclo anterior ha sido un ciclo marcado por el ajuste y por la austeridad, que luego se demostró de que no era la solución para hacer frente a la gran recesión y a la gran crisis que tuvimos, pues yo creo que se ha avanzado de forma importante, aunque no es suficiente, porque no debemos olvidar que aquí hay una mayoría conservadora que es la que rige los destinos de Europa, que espero que se pueda corregir o matizar en la próxima legislatura. ¿Qué tal está en esta etapa en el Europarlamento? Porque observar la política nacional desde una cierta distancia también tiene que oxigenar algo, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad que oxigena algo, sobre todo porque la política nacional está transcurriendo por unos derroteros muy preocupantes. Yo decía ayer a un compañero que si hubiera un termómetro de la mentira, Casado, Rivera y Abascal tendrían fiebre, porque todos los días estamos viendo cómo utilizan la mentira como argumento para descalificar, para insultar, para proponer. Es verdad que tiene un gran maestro. Si José María Aznar es el apóstol de las noticias falsas, Casado, Rivera y Abascal son sus discípulos aventajados. Veremos quién se queda con el trono finalmente. Hay un gran reto ahora con todas las elecciones por delante, pero estábamos hoy viendo las portadas de los periódicos y no le entretengo mucho más, pero observando las portadas de los periódicos vemos este nuevo dilema que se juega ahora con Europa y con Cataluña. Vemos que Puigdemont dice que acudirá a recoger su acta si es elegido como eurodiputado y se introduce ahí de pronto una anomalía. ¿Qué cree que ocurrirá en ese momento si decide volver a España en el momento en el que salga elegido eurodiputado? Si es que eso sucede. Bueno, yo creo que el señor Puigdemont lo único que está buscando permanentemente es la confrontación y el conflicto para tratar de seguir en esa huida hacia adelante que ha emprendido pues el día que decidió vulnerar las normas que nos hemos dado todos los españoles, promover una declaración de independencia que no se ajusta a derecho, huir de la justicia y ahora sigue en esa huida hacia adelante que yo creo que no le va a conducir a ningún lugar. Todas las opiniones, todas las ideas son legítimas, pero todas tienen que estar dentro de la ley, del orden y por lo tanto quien vulnera la ley no puede tratar de beneficiarse de la misma para conseguir un escaño o para conseguir representarnos en las instituciones. Si es obligatorio el acatamiento de la Constitución, pues tendrá que acatarla, cumplir con sus deberes como hemos cumplido todos los que en su día fuimos elegidos eurodiputados para poder acreditarse y para poder representar al conjunto de los ciudadanos españoles. No hemos de olvidar además que en esta ocasión los representantes en Europa no lo son de un territorio, son del conjunto de España porque la circunscripción es única en el conjunto de España. Pero sabe que si es elegido eurodiputado puede ser eurodiputado si toma posesión. Para eso es verdad que tiene que regresar a España, pero en ese caso entiendo que se produciría un incidente que tendría dimensión europea. Es como cuando usted dice si un señor quiere ser médico, para poder ser médico tiene que primero tener la titulación de médico. Por lo tanto, si un señor que pretende ser eurodiputado, pues primero tiene que presentar una candidatura de acuerdo a las normas y a los procedimientos y a la ley electoral. Luego tiene que tener el voto de los ciudadanos y luego tiene que acatar el ordenamiento jurídico para que cumpla todos los requisitos para tener todos los derechos como eurodiputado. Si no cumple con todos los requisitos yo entiendo que no puede tener esa prerrogativa, pero en todo caso no seré yo quien interprete ni las leyes ni las normas. Llegado el momento pues ya habrá los órganos jurisdiccionales correspondientes los que tendrán la palabra y todos la acataremos y la respetaremos. José Blanco, eurodiputado socialista, exministro de Fomento, le agradecemos muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días, gracias. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente de estos meses es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no. No, no era un susto ahora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la agenda. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. radiocable.com Bien, pues ya sabéis que además de la agenda setting donde están centrados algunos de los temas que hoy configuran las portadas de los periódicos y que hay temas evidentemente trascendentes y de gran importancia. Pero también hay una agenda paralela, la agenda de la cafetera con aquellos asuntos que creéis que tengan un protagonismo especial en este programa. Por ejemplo, nos decíais más de 1.100 niños y niñas han muerto en la guerra de Siria en el último año. El más mortífero desde que comenzó el conflicto en 2011 según UNICEF. Cifras que están completamente silenciadas por los grandes medios, María. Sí, así las hacía llegar también. Desde CEAR compartían esta información en la que explicaban que UNICEF alerta de que 1.106 niños y niñas murieron durante los combates en Siria en 2018. El año más mortífero para los pequeños desde que se inició la guerra hace casi 8 años. Y ha llamado a las partes del conflicto a priorizar su protección. La directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia, Henrietta Fiore, dijo que esas solo son las cifras verificadas, ya que las reales probablemente sean mucho más altas. Además, señaló que actualmente existe la errónea y alarmante idea de que el final del conflicto en Siria está cerca y no es así. Dijo, en diferentes partes del país los niños corren tanto peligro como en cualquier otro momento durante los ocho años de conflicto. Porque UNICEF señala además que las minas sin detonar son la principal causa de víctimas infantiles en Siria y el año pasado fueron responsables de 434 muertes y lesiones. Mientras que hubo un número nunca visto de ataques contra instituciones de educación y salud. decían que un total de 262 ataques en total. Hemos visto también la detención de los sospechosos del asesinato a Mariel Franco. Sí, estamos a un día del aniversario del asesinato a tiros de la concejal de Río de Janeiro Mariel Franco y la policía ha detenido a un policía militar jubilado y a otro que fue expulsado del cuerpo. Uno está acusado de apretar el gatillo y el otro de conducir el coche utilizado en el atentado. Recordamos que Mariel Franco del Partido Socialismo y Libertad circulaba el 14 de marzo pasado por una calle de Río del año pasado cuando su coche fue tiroteado con un arma automática. El pistolero disparó 13 tiros. Ella recibió cuatro balazos, su chofer también fue asesinado y solo sobrevivió la jefa de prensa que la acompañaba en el coche. Además, nos hemos ido a una información que publicaba Amnistía Internacional y es que Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo estas detenciones son la primera señal de progreso en una investigación que apenas ha avanzado a un año de los asesinatos y también hizo un llamamiento a las autoridades brasileñas para garantizar que las investigaciones dijo sean independientes imparciales y que lleven a todos los responsables incluidos aquellos que ordenaron el crimen a juicios apegados a la justicia. Para Guevara, el asesinato de Marielle fue un flagrante intento de silenciar a una valiente defensora de derechos humanos que había dedicado su vida a defender a las mujeres, a las personas LGTBI y jóvenes negros en las favelas de Río y añadió No hay mejor manera de honrar el increíble legado de Marielle Franco que comprometerse a proteger a los defensores de los derechos humanos y garantizar que puedan continuar con seguridad su labor vital. Oye, hemos visto también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a examinar la condena al rapero Baltón y cabía. Esto ha provocado un auténtico revuelo en las redes sociales. Se ha convertido en una noticia extraordinariamente viral. Si nos lo enviabais varios de vosotros porque queríais poner también el foco en este mismo caso y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinará el caso del rapero Josep Miquel Arenas conocido como Baltónic condenado en España a tres años y medio de prisión por el contenido de sus letras por los delitos de enaltecimiento del terrorismo injurias a la corona y amenazas. Explican en Público.es que así se lo ha comunicado el propio Tribunal de Estrasburgo a los abogados del músico mallorquín. Señalaba la carta remitida por Estrasburgo a la que ha tenido acceso Público.es que el caso será sometido a examen tan pronto como sea posible según los documentos e informaciones proporcionados. Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dará traslado a la abogacía del Estado para que pueda efectuar alegaciones en relación a la demanda que hemos presentado. Esto mismo decía la abogada del rapero que señala que el procedimiento puede alargarse durante varios años así que seguramente seguiremos hablando de este mismo tema. Y luego hemos visto que hay un acuerdo a nivel europeo para proteger a los denunciantes de corrupción. Sí, el tuert nos hacía llegar este tuit en concreto un tuit de Ana Garrido que aplaudía esta noticia y nos hemos ido a la información que publicaba Euronews y es que el texto establece los cauces para denunciar dentro y fuera de la entidad implicada. Los alertadores podrán escoger si informar primero a la empresa afectada o si acuden directamente a las autoridades competentes además explican que también obliga a proteger a los denunciantes frente a las represalias. La protección cubre las denuncias por fraude, evasión fiscal así como también por daños a la salud y al medio ambiente. Los denunciantes gozarán de protección en los procedimientos judiciales y recuerdan se calcula que la Unión Europea pierde cada año entre 5.800 millones y 9.600 millones de euros en el sector de la contratación pública por no proteger precisamente correctamente a los denunciantes. Y además hay otras noticias más. Países que se están sumando a la huelga del clima antes hacía una alusión José Blanco a este asunto y Greta Zandberg ha anunciado que ya son 1.325 ciudades 1.325 ciudades 98 países que se suman a estos dos días de huelga. Si lo contábamos bueno lo llevamos contando desde hace días pero además ayer ya contábamos también esa convocatoria que también se ha trasladado a países como en España en España también ya se están organizando varias convocatorias y de hecho pues Greta Zandberg anunciaba esta mañana en su cuenta de Twitter que ya son 1.325 las convocatorias que se han organizado en 98 países a sólo dos días de la gran huelga internacional contra el cambio climático en España ya están organizadas y bueno pues lo aplaudía de esta manera en su cuenta de Twitter y antes de terminar esta agenda de la cafetera antes de cerrar este capítulo Isabel nos enviaba el tuit de Elena Maleno de esta misma mañana en el que aseguraba despertamos con dos alertas en el estrecho 10 y 12 personas arriesgan su vida en pateras a remos y dice los servicios públicos de rescate deben proteger su derecho a la vida lejos de su laboratorio de sus estudios sobre la radioactividad del radio que ella descubrió y que le dio fama Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida han pasado dos años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo una teoría general de la relatividad en la época de Einstein Isaac Newton era Dios es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían pero ahora las matemáticas ofrecen una explicación convivencia creo que si mientras estaba hablando con Ainoa Goñi digo creo que si algún día se quedase el micrófono abierto mientras la estoy saludando y se oyesen la en fin pero eso es porque la confianza los años de amistad de Ainoa Goñi buenos días muy buenas en nuestras conversaciones yo creo que el programa para empezar lo clasificaban para adultos en fin una cosa lamentable se volvería muchísimo más interesante y tendríamos que dar muchas explicaciones estoy convencido lo que pasa es que eso forma parte quizá ya de la sobremesa cafetera pero en este espacio que hacemos todas las semanas que dedicamos a la a la ciencia y contamos con el privilegio de tener con nosotros una divulgadora de ciencia como Ainoa Goñi que tiene tanta experiencia en los medios de comunicación relacionado con este asunto hoy me decía dice hay una noticia que es capital que es trascendental en la vida del espacio la Space X esta cápsula que ha regresado a la Tierra que ha desplegado su par de paracaídas para llegar a la Tierra y que se convierte en todo un hito de la investigación y del futuro de los viajes espaciales Sí, la verdad es que es una notición porque básicamente lo que nos viene a confirmar es que las empresas están en condiciones de mandar astronautas al espacio así de claro sabes que la NASA tiene proyectos que en distintos momentos ha ido abandonando o recuperando en función de inversiones o de posibilidades y en 2011 decidió retirar sus propias naves los shuttles que utilizaba para llevar a los astronautas a por ejemplo la Estación Espacial Internacional y empezó a contratar imagínate la curiosidad empezó a contratar a sus famosos enemigos históricos en la lucha del espacio a los rusos y empezó a utilizar los Soyuz y además algo muy importante para ellos salían desde Kazajistán no desde Cabo Cañaveral en Florida donde bueno sabes que tienen el Centro Espacial Kennedy donde han lanzado las misiones bueno famosas el hombre a la luna etcétera etcétera estos días y además ya se lanzó ya ha vuelto con éxito porque es una de las dudas se ha recuperado ya esa cápsula que se llama Crew Dragon lo que se ha probado es que funciona perfectamente y es que la NASA podrá lanzar a partir de dentro de unos meses a los astronautas a la Estación Espacial Internacional desde suelo americano con empresas americanas con una empresa en concreto que es la SpaceX que es de Elon Musk que en fin es conocido por muchas cosas pero si algo demuestra gente como esa después de dejando aparte otros temas otras polémicas que ha podido tener es que la ciencia y por tanto la humanidad avanzan gracias a que hay personas con grandes sueños que siguen hasta el final y consiguen avanzar la investigación espacial lo hemos visto con estos importantísimos avances y con esta misión estaba viendo ahora en la CNN las imágenes las fotografías del equipo que se ha utilizado y es que parece que vivimos en una película de ciencia ficción o sea porque incluso el barco que ha cogido la llegada de este que tiene el barco de recuperación me parece que se llama Ghost Searcher y toda la tecnología que se ha empleado toda la imagen todo el diseño interior del Crew Dragon que parece sacado de una película de ciencia ficción la verdad es que es espectacular hoy en día hay algunas imágenes que llegaron a grabar también o con GoPros hasta otras por ejemplo en el espacio y tal que te da la sensación que es cualquiera de las películas que han hecho en los últimos años sobre temas del espacio la verdad es que es espectacular pero es curioso como está tomando la cabecera el sector privado las empresas privadas siempre pensábamos que solamente los países y además con grandes alianzas con grandes acuerdos podían afrontar el coste de una misión espacial que es extraordinariamente alto pero esto está siendo sustituido por las empresas esto también nos enseña algo del mundo tal y como se está hacia donde se está dirigiendo porque empresas que tienen objetivos que obviamente son comerciales o publicitarios y que destinan tantísimos recursos a algo así Sí, sí, exacto pero eso te comentaba lo de bueno dejando aparte lo que el propietario o la gestión de cualquier empresa nos pueda decir al final la empresa privada ha entrado en el espacio y además de forma bastante fuerte a ver en general incluso el robot el robot Curiosity el que está en Marte que sabes que bueno que está ahí investigando que tiene una parte además que es que es española es Median Spain tiene empresas españolas ahí como Sener que han participado o sea al final es verdad que sí que colaboran en distintas cosas pero algo tan grande como poner las naves digamos o ponerlas es realmente espectacular que lo haya conseguido una empresa privada y es verdad que evidentemente hay un contrato por detrás tremendo lo había impactado también con otra empresa también hay alguna más interesada había alguna más interesada en conseguirlo al final es bueno la NASA se aseguró que ellos trabajasen en ello y que hubiese una opción 2 no te puedes quedar sin opciones cuando quieres mandar algo al espacio porque al final aparte de astronautas hay que mandar alimentos etcétera etcétera o sea no puedes dejarlo ya sabes que cuando ha habido algún accidente aparte del drama de tener un accidente y perder vidas además dejas a los que viven en la estación en el espacio internacional a veces en circunstancias un poco más complicadas pero es verdad que los avances estos nuevos vuelos tripulados al espacio van a ser privados y esas imágenes es verdad que nos demostraban la capacidad de bueno en este caso de SpaceX que sabes que estuvo se acopló es que claro yo recomiendo que vean los vídeos porque es que se lanzó a la Crew Dragon en un cohete Falcon 9 la verdad es que espectacular se volvía se volvía a lanzar desde Florida que es algo que es muy importante para la NASA porque al final allí tienen uno de sus centros el centro especial de lanzamiento y estuvo seis días en el espacio se acopló a la Estación Espacial Internacional en fin se probó toda la seguridad que todo funcionaba bueno en perfectas condiciones y como comentabas la recuperación de la cápsula fue brutal nos recuerda las mejores películas de ciencia ficción esa caída con los cuatro caracaídas abriéndose y las lanchas además lanzándose a recuperarlos la verdad es que bueno espectaculares y sobre todo nos habla de los grandes avances de los grandes avances científicos mucho marketing también pero en efecto es que es verdad el propio interior de la Crew Dragon es absolutamente espectacular parece una película de ciencia ficción porque además se da un contraste tú has estado en la NASA tú has visitado la NASA en varias ocasiones pero me decía un amigo no sé si tú coincides con esto un amigo mío que también tuvo la oportunidad de visitarlo mi amigo Nico y me decía macho parecían oficinas de funcionariado de hace 50 años yo esperaba que fuera una cosa totalmente hipertecnológica con un sistema de desarrollo y tal pero esos son despachos muy cutres dice claro estamos también viviendo claro obviamente no es en eso en lo que tiene que invertir la NASA se supone pero que le llamó mucho la atención es así o no sí sí la verdad es que tienen una mezcla entre las nuevas tecnologías de lo que mandan al espacio y la base en sí porque al final no deja de ser algo histórico es como reformar aquí un edificio claro pero no de oficinas normal claro que son oficinas y hay gente trabajando hay controladores de vuelos hay un montón de gente que lleva muchísimos años pero es que al final son sitios históricos ten en cuenta que desde allí se han controlado los primeros vuelos espaciales pues eso lo que hizo Amstron etcétera etcétera entonces esa parte no se modifica pero luego tienen alrededor toda una campaña de marketing que fue espectacular yo por ejemplo estuve en el lanzamiento justo de Curiosity del robot del más moderno que está en que está en Marte y es espectacular la verdad porque básicamente bueno porque la parte que llevan que mueven de información de comunicación es espectacular con réplicas a tamaño real de todo lo que lanzaban nos hicieron bueno nos hicieron poner nuestros nombres lo que queríamos un mensajito para que fuese en la próxima nave o sea toda una campaña dirigida por ejemplo a los medios o a la gente que lo visita que son millones de personas todos los años y esa parte sí que tienen controlada pero yo creo que casi el mantenimiento de esas instalaciones pues eso de los años de los años 50 realmente de los primeros momentos así punteros de la investigación espacial casi también es tema de marketing es mira de dónde venimos y mira dónde estamos y lo que hemos conseguido en todo este tiempo o sea que enviaste un mensaje al espacio pondrías nuestro nombre hombre por supuesto te quiero recordar que en una de las misiones estaba radiocable conseguir billete sí es verdad hombre si te lo iba a reprochar pero luego luego la memoria como la tengo licuada la tengo nula pero luego la memoria ha hecho su ejercicio y entonces he dicho ostras estás metiendo en la pata que es verdad que estuvo a la altura me suena que tengo un billete sí sí me suena que tengo un billetito sí sí que me habían mandado al espacio en algún momento oye te enviado si suena que estuvo en el espacio es verdad tienes razón te he enviado un tema a Inoa que no me has hecho mucho caso no me has ni contestado te he enviado un whatsapp que ha parecido un temazo pero no sé si tiene fundamento científico lo que pasa es que ha parecido ha publicado ha habido un cierto revuelo en las redes sociales porque se ha publicado una noticia señalando que en cinco años los científicos podrían recrear la vida de dinosaurios que se de aquí a cinco años y entonces bueno lo publicaba una revista de divulgación conocida emprendedor me parece que se llama y entonces ha contestado uno de los actores de Parque Jurásico y entonces ha contestado con una frase mítica de la película ha dicho los científicos pueden hacerlo pero deben hacerlo y entonces ha habido un revuelo en las redes no sé si has tenido oportunidad de mirar la noticia pero me digo a ver si va a resultar ahora que vamos a recrear el Parque Jurásico de verdad sí yo te diría es verdad otra de las frases de la peli la vida se abre camino pero antes de abrirse camino tiene que haber vida yo lo veo complicado básicamente porque según donde está la ciencia en estos momentos en cinco años no se va a conseguir es verdad que hay muchos que están trabajando en temas digamos similares pero no se tiene tanta capacidad en estos momentos para hacerlo y no sé si se llegará a hacer en algún momento ten en cuenta además que sí que han conseguido sabes que han recuperado por ejemplo mamuts congelados en el hielo que decíamos a ver qué calidad puede llegar a tener el ADN o la información genética digamos recuperada para poder conseguir eso y no al final siempre se dice que se utilizaría un pollo que sabes tú que son los primos lejanos de los dinosaurios no las aves pero no hay en estos momentos no hay suficiente información ni siquiera se llega a recuperar suficiente información como para volver a conseguir un bueno digamos casi crear un dinosaurio y también te digo yo ahí apoyo casi al actor de la película de Jurassic Park porque sí deberíamos hombre tú imagínate que en algún momento determinado es que claro una cosa es que genéticamente o científicamente se puede hacer algo y otra cosa es que se debe hacer y ya tuvimos esta ya triba con los temas éticos cuando hablamos de la modificación genética en seres humanos evidentemente no es lo mismo en seres humanos es mucho más grave pero bueno la vida también eso se abre camino hay especies que desaparecen en distintos momentos de la historia y gracias a esos grandes cambios o debido a esos grandes cambios tenemos lo que hoy lo que hoy tenemos imagínate bueno no sé en la Gran Vía en mitad de Barcelona en Zaragoza un dinosaurio se me ocurre se me ocurre que puede ser un buen regalito para algunos amigos pero estaba pensando lo que pasa es que como son estas noticias que muchas veces es verdad la divulgación científica también consiste en abrir espacios también con frecuencia a las hipótesis y a las suposiciones pero es que ha tenido un impacto formidable estaba viendo ahora decían los dinosaurios podrán volver en cinco años había un titular otro voz autorizada en los dinosaurios desafía a los científicos el actor científicos dicen que pueden traer de vuelta a los dinosaurios en cinco años esta ha sido la genial respuesta viral de Jeff Goldblum a la noticia bueno ha tenido mucho impacto en todo caso y de lo que hablan efectivamente como nos contaba Ainhoa Goñi lo que se refiere a esta noticia es que hay un equipo de investigación que dice que ha avanzado mucho en mutación de pollos que se supone que son las criaturas de las que descendieron y entonces bueno son científicos de Harvard y de Yale y han puesto el foco de atención en las aves dice que también se consideran bueno una suerte de descendencia de los dinosaurios y dice solo necesitamos arreglarlos para que se parezcan más a un dinosaurio pero también hay que decir que eso lo han dicho en la revista People no lo han dicho en la revista Nature pero bueno arreglar a los pollos y dices que pasa les vas a cortar un poquito el pelo o les vas a cortar un poquito las plumas para que se parezcan los van a engordar los van a engordar un poco unos miles de kilos y entonces se van a parecer bastante un dinosaurio pero bueno en todo caso está ahí con un gruñido de fondo pero bueno Ainhoa Goñi que muchísimas gracias que te nada nos hablamos prontito nos hablamos pronto sí esperamos por aquí por el estudio estamos esperando también tus croissanes sí sí en las próximas semanas estaré por ahí con croissanes eso sí el café lo pones tú por supuesto un gran café que se nos ha acabado hoy por cierto en serio en serio sí en la cafetera si lo llego a saber lo llevo de emergencia pero tengo yo ahí un paquete que por cierto debe estar ya caducado porque fíjate lo traje ¿te acuerdas Mary? el café caduca no pero es que es este café que viene ya con leche y con todo en sobres con cappuccino no sé perdona ¿y sabes desde cuándo lo tengo? desde el 1 de octubre yo creo desde Barcelona hace 2 años 2 años tiene que estar riquísimo ese café vale no estará caducado no creo que esté caducado pero sinceramente o sea si me planta allí ya me puedes dar un café recién hecho porque si no las eso sí que vas a ver lo que es un dinosaurio enfadado por las mañanas pero si es que se me ha pasado se me ha pasado mujer no se te habrá pasado a ti nunca a comprar algo a ver si a ver si siempre vas a tener leche en la nevera que a todo el mundo se le escapa alguna vez yo sí yo sí que tomo sin lactosa querido así que sí es verdad tendremos que comprarse lactosa vaya sí pues para ese día ya apuntamos nada ponerme de veces en la lista de las compras total no tengo nada que hacer en la vida gracias te voy a compartir un google docs ahora mismo y así te comento lo que el tipo de curasán es que me apetece tomar ese día vale no lo dudo gracias goñi adiós un abrazo gracias goñi y tenemos alguna dice uno en twitter dice pollos y dinosaurios otra vez hablando del valle de los caídos así que almohadilla la cafetera mayday almohadilla la cafetera mayday el hashtag a través del cual puede seguir el programa en las redes sociales trending topic desde hace un buen rato y además colocado en primer lugar porque es verdad que hay una gran expectación en torno a lo que puede ocurrir ahora con el reino unido hay muchos españoles allí además que viven con mucha incertidumbre esta situación pero también cambia la naturaleza en las relaciones no solamente para los británicos sino para toda la unión europea hay un montón de productos que vienen del reino unido que de pronto pueden verse disparado por los aranceles pueden verse disparados los precios todo lo que está relacionado con el tráfico aéreo todo lo que está relacionado con otros tipos de transporte suministros en fin hay mucha incertidumbre al final confiamos porque confiamos en que no pasará nada se prolongará se prolongará un poquito de tiempo darán algo de tiempo a tomar una decisión un poquito más organizada pero tendrán que organizar las elecciones europeas en el reino unido bueno va a ser un pitote bastante simpático pero no pasa nada nunca pasa nada al final nunca pasa nada resistiremos no queda otra vivimos con demasiado con demasiado pesimismo y vivimos con demasiado miedo esta es la doctrina permanente del shock vivimos sometidos en la permanente doctrina del shock nunca pasa nada hasta que pasa que tampoco vamos a estar ahí ciegos a la a la realidad pero yo todavía recuerdo el día de la votación del Brexit es que parece que fue ayer bueno es que la gente lo vivía con muchísimo y sobre todo una vez se conocía el resultado que de pronto la gente se quedó con la boca abierta diciendo hostia y ahora que y ahora que pasa claro yo no sé si eran realmente conscientes de que podía salir el sí de abandonar supongo que sí pero insisto en lo que decíamos al principio es que ha sido la legítima decisión de los ciudadanos y claro bueno ya pero han votado engañados han votado equivocados pero no no dejan de ser valoraciones sobre bueno si nos pusiésemos a valorar sobre si la gente vota engañado o no en unas elecciones podría ser lo mismo es la esencia misma de la democracia por eso antes reflexionábamos el dilema es mayúsculo porque las autoridades tienen que tomar la determinación de llevar hacia adelante un Brexit que les puede conducir a un destino absolutamente incierto a millones de personas a millones de personas de consecuencias que nunca se han experimentado es que es un experimento a cielo abierto con millones de personas implicadas bueno es una huida hacia adelante pero con enormes riesgos por lo menos lo que dicen los técnicos claro que como dice ese 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 dicho la última voz que se escuchará antes de la explosión en el planeta será la de un experto que diga eso es imposible pues igual bueno nosotros lo estaremos contando si todo explota estaremos aquí en comunión con la cafetera de la mano ya estamos construyendo el búnker observando el atardecer el gran atardecer el búnker con café la llegada de los jinetes del apocalipsis ¿te imaginas que si no nos alimentásemos a base de café estaríamos hiperactivos bueno lo bueno es que claro la grasa que comiésemos la grasa la podríamos quemar con mucho café porque estaríamos tan histéricos con la panificadora cafetera no iba a dar abasto iba a estar pim pam tenemos que comprar una ¿cómo se llama? una célula fotoeléctrica una fotovoltaica para tener suministros garantizados y un depósito de agua gigante me estoy estresando hay que vivir cerca de una piscina por si hay que beber el agua de la piscina durante años que rico ¿no? no pero es una salida yo cuando era cuando era chaval voy a contar una una anécdota Sicilia ¿Sicilia? 1948 no esta era una de las series ha sido un comentario ha sido una alusión tan retro que no la entendería me encanta porque te lo dices todo tú solo ya falta de pan buenas son tortas quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija bueno ¿tú ves nos ibas a contar? que yo yo siempre tuve una mirada muy apocalíptica hice un curso de supervivencia esto ya lo conté aprendí a cazar y a hacer trampas y a sobrevivir podría soltarme en la cima de una montaña y sobreviviría lo del iglú sí bueno además hicimos un iglú o sea foto del iglú sí sí tengo ahí pruebas documentales que lo constatan hubo un tipo la verdad es que me sentó fatal ahora ya no sé pues se habrá muerto porque el paso de los años es así pero hubo un tipo que soltó un comentario que no le he olvidado que dijo ahí está el Berlín que entró hecho un muchacho y salió hecho un hombre con cara de desprecio de por favor me puedes ignorar puedes ignorar mi edad porque yo era el más el más chiquitín era todo gente pues gente que iba a hacer viajes o gente yo siempre he sido la más chiquitina también pero yo llegué ahí todos unos señores hay unos y había pues un grupo había dos mujeres que se iban a ir a una expedición en África entonces habían decidido hacer el curso también había como un grupo de gente muy variopinto ahí estaba el pequeño Berlín yo debía tener 16 años tuve que pedir una autorización mi madre me firmó una autorización porque no iban menores y ahí me fui yo vestido con mi Jungle King vestido de mini Rambo a la montaña sí fue horroroso ¿y qué te dijeron cuando te vieron aparecer por ahí? no, les provocaba mucha curiosidad porque además claro, también es verdad que no vives igual las cosas con 55 años que con 16 años entonces yo me echaba bueno, pero no tienes 55 también no, pero me echaba todo encima de la espalda o sea, a mí me daba igual decían hay que saltar estas rocas y llevar una cordada hasta no sé dónde y tal y yo escalaba allí parecía la hormiga atómica y claro a algunos les costaba más pero tuve un pequeño incidente porque luego la vida es así me dio me fui por la pata abajo esto es así porque no se nos ocurrió mejor idea teníamos un límite de comida diaria entonces estábamos en medio del bosque y lo único claro, para que tampoco se te deshidraten los aprendices pues nos permitían llevar 100 gramos de comida diaria 100 gramos es muy poquito o sea, imagínate dos lonchitas de jamón york para estar allí cuatro días y entonces pero sin embargo nos enseñaban a identificar entre otras cosas vallas comestibles y me metí un atracón de vallas que estuve dos días claro en papel higiénico ni nada o sea, estuve dos días que era una fiesta aquello pero porque estaban malas o porque te comiste mucho no, porque me pasé llevaba dos días sin comer entonces tenía un hambre atroz y me metí un aluvión de vallas atroz soy el jugo de gomibaya saltaba por los montes así fue mi experiencia en la alta montaña ¿se acabó? ya no no, no, es broma no, no, que vas a seguir yendo me encanta la montaña pero sobre todo me parecía ya lo he contado alguna vez pero lo voy a recordar la gran lección de aquello no era tanto aprender a identificar las vallas tal, que además se te olvida ahora si tuviera que comerme una valla me comería una seta venenosa pero la gran lección de aquello es que puedes prescindir de todo y que tienes que mantenerte siempre despierto siempre, siempre haciendo cosas siempre activo y esto me fue muy útil luego en la vida para situaciones de angustia para superar situaciones de angustia cuando te paras a pensar en la angustia la has liado pero cuando activas el motor y te pones a hacer cosas porque dicen aquellos grupos que han sobrevivido ¿tú sabes quiénes son los protagonistas de Viven? no hubo un accidente aéreo tremendo creo que fue en La Pampa entre Perú y Argentina no sé y tuvieron que alimentarse unos de otros sí, esto lo hemos comentado en el programa sí, sí, sí sí, esto es Tierra me lo has contado esto lo hemos contado sí, me gustó mucho entre la audiencia lo de la... ¿a quién te comerías? ¿cómo se dice cuando se come... ¿a qué oyente te comerías? ¿cómo se llama la disciplina gastronómica de alimentarse de otro ser humano? tiene un nombre ¿canibalismo? no, pero además bueno, eso no, pero la no sé qué fagia bueno, en fin es igual me salen cosas muy raras realmente puede dar un atracón de Berlín a ver, sinónimo a ver, cuéntalo claro bueno, por aquí decía de Murian nos recomendaban lo que pasa yo creo que no es una buena recomendación porque dice comprad patatas y mantequilla dicen que se puede sobrevivir con eso durante años no, tú lo que quieres es hacer un experimento con nosotros para ver qué pasa si dos personas se alimentan durante años solo con patatas y mantequilla ya te digo qué es lo que va a pasar que no vamos a caber en el búnker claro, puede ir pasando la audiencia cafetera y lanzándonos patatas desde la calle patata y mantequilla ponemos una webcam y vais viendo como vamos engordando engordando hasta reventar por las ventanas se llamaba antropofagia bueno, pues los de Viven se estrellaron con un avión en medio de un glaciar perdidos en medio de las montañas y había un equipo creo que era de fútbol o de baloncesto y entonces tuvieron que sobrevivir y los que iban muriendo pues el resto se los iban comiendo se comían unos a otros para sobrevivir sobrevivieron un montón de días pero un montón de tiempo y entonces dicen los expertos en esto que sobrevivieron entre otras cosas porque era un equipo de deportivo bastante bien organizado bastante bien jerarquizado y que sabía muy bien cada uno tuvo una responsabilidad unos se encargaron de la comida otros se encargaron del fuego otros se encargaron de tal y entonces consiguieron sobrevivir y gracias a eso gracias a tener siempre la mente ocupada y hay un libro fantástico maravilloso muy duro extraordinariamente duro que cuenta su experiencia allí en las montañas hasta que consiguen solicitar ayuda y les rescatan porque les habían dado por muertos es una historia apasionante la verdad es una historia fascinante no te interesa mucho si si sobrevivir total quien va a coger un avión no a mi lo que lo que me supondría es eso llenar las las horas muertas ¿no? ¿por qué? bueno decir horas muertas o menos de canibalismo es un poco bestiana pero antes hablabas de cómo combatir la ansiedad y que te había ayudado ¿no? esa experiencia y yo creo que sí yo recuerdo por ejemplo de bueno pues cuando ibas al pueblo ¿no? de cuando estabas allí con tus abuelos y tus abuelos estaban continuamente haciendo cosas pero era otro ritmo era otra manera de vivir y bueno pues por ejemplo mi abuelo se dedicaba a la agricultura y a la ganadería ¿no? bueno sobre todo a la agricultura cuando yo más le conocí pero siempre tenía cosas que hacer pero era otro ritmo y ahora mismo lo que yo siento que estamos abocados a eso es a a tener un ritmo muchísimo mayor para no hacer absolutamente nada porque también tenemos o sea perdemos muchísimo el tiempo por ejemplo con el móvil ¿no? nos genera ansiedad vamos a un ritmo de leer cosas increíble y en realidad lo que estamos haciendo muchas veces es perder el tiempo sin embargo en el monte ¿no? allí parece que hay muchas horas muertas pero realmente son mucho más invertidas que el ritmo que estamos llevando frenético el mundo es muy muy curioso muy singular ¿quieres que te cuente unas historias increíbles? vale te puedo contar unas historias alucinantes ¿sabes que hay gente que ha sobrevivido a diferentes accidentes pero además a varios accidentes mortales simultáneos eso crea un fenómeno psicológico que te te hace creer que tienes un grado de cierta inmortalidad y te expones mucho más a los riesgos y está muy descrito hay una película sobre esto y en aquel entonces cuando se estrenó la película hubo mucha literatura sobre este asunto pero fíjate que casos más alucinantes hace yo recuerdo fue hace como 10 años pero le dieron un reconocimiento a un tipo a Sotomu Yamaguchi un ciudadano japonés de 93 años que se acreditó que había conseguido sobrevivir a la bomba de Hiroshima y tres días después a la de Nagasaki se desplaza Nagasaki y allí cae también la bomba y consiguió sobrevivir y es una historia que es increíble pero después fíjate cuando se estrenó la película El Protegido yo no sé si te acuerdas tú de la de la película El Protegido si la has visto es una película maravillosa precisamente de alguien que sobrevió a un accidente y tiene ese sentimiento así como de pues de ser transparente a los riesgos y hubo un montón de casos que se conocieron aquí hubo el caso de un español que se llamaba Antonio Lledó que en el 2003 sobrevivió al accidente del tren de Chinchilla te acuerdas que murieron 19 personas fue un accidente de una auténtica tragedia bueno pues seis meses antes había sobrevivido a otro accidente también del talgo Madrid-Murcia que perdieron la vida dos personas dos accidentes con pérdida de vidas en el que te ves implicado y sobrevives a los dos ¿cómo percibes la vida a partir de ese momento? tienes que mirarla con muchísima no sé mira hay muchos más casos la persona que sobrevivió a tres naufragios míticos el del Titanic el del Britannic y el del Olympic era una azafata de la White Star Violet Gisop la compañía propietaria de los legendarios buques por eso viajaba en esos barcos y el azar hizo que sobreviviera al Titanic en 1912 en 1916 en el Britannic donde era enfermera de Cruz Roja y en el 71 escribió después ah murió en el 71 y escribió sus memorias dejó escritas sus memorias pero fíjate increíble ¿no? ¿no te parecen historias fascinantes? yo creo que eso luego lo tienes que tratar con un profesional ¿no? porque tanto te puede dar por una gran energía y una gran vitalidad y pensar que hay que vivir la vida hasta el último minuto o coger y deprimirte ¿no? no quiero frivolizarlo pero estoy leyendo lo que dicen en el chat y claro dice a Tisbo Futuro eso le pasa porque no se agarró al trozo de madera que es un día Titanic la peli ¿no te acuerdas? ya no sé pobre Jack 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 Dawson Jack Dawson además lo hemos debatido aquí muchas veces pobre muchas muchas tampoco solimos hablar del Brexit luego ya en la sobremesa cafetera a veces hablamos de Jack Dawson pero tampoco es una el debate de la tabla ha estado en esta mesa no habrá estado una vez Mary tampoco era posible y yo nunca he estado de acuerdo con ese final no se debió me encantaba ella me encantaba ella cuando vi la película ¿sabes cuántas veces vi la película Titanic? ¿cuántas? cinco veces cinco veces me sumergí en la pero no la he querido volver a ver porque creo que me daría vergüenza ajena que no, que no, que no está muy bien pero la tienes que ver en inglés está bastante bien es una buena película yo creo que ha ganado con el tiempo creo que ha ganado con el tiempo a mí siempre me pareció bien además yo no estoy nada de acuerdo con ese rollo que se traen algunos de como es una película muy popular pues esto es una mala película cuando se ponen de moda las cosas que empiezan a criticarlo le pasó a los Beatles los Beatles mientras tocaban en un café entonces eran un grupo así como transgresor y después se vuelven mainstream y entonces ya se han vendido hombre, ¿no? eso siempre pasa por cierto un día tendríamos que hablar de Yoko Ono he pensado mucho en Yoko Ono mucho sí sí, en serio no sé he estado pensando en Yoko Ono Yoko Ono es un personaje absolutamente fascinante fíjate que los más fans de los Beatles la consideran la culpable de la ruptura de los Beatles del grupo pero es un personaje increíble ¿qué es lo que encontró John Lennon en Yoko Ono? es curiosísimo que sea mujer y que tenga la culpa de... ya ya, fíjate bueno, también es verdad que él mismo lo atribuye o sea que hay digamos que material como para bueno, pero también en todo eso tendrían decisión otras personas no solamente Yoko Ono que sí, bueno pero podría haber sido el batería del grupo el que hubiera roto el grupo yo qué sé pero es verdad tienes toda la razón siempre se culpa a las mujeres pero tú sabes que siempre se ha puesto el foco en Yoko Ono no estoy inventando nada es injusto no, no tengo ni idea porque no me sé la historia de Yoko Ono pero de pronto lo que sí que parece es que él comenzó a distanciarse de la relación con los Beatles y comenzó a encerrarse en su relación con Yoko Ono porque le abrió como un mundo era un personaje yo lo que he leído sobre ella era un personaje fascinante vamos, es un personaje fascinante absolutamente fascinante sí que vivió aquella aquí hay varias varias opiniones sí a ver, dispara venga sobre Yoko Ono dice Mamen dice mujer y culpable dos palabras unidas dice de Murián Yoko Ono tiene leyendas macabrísimas sobre rituales brujeriles ¿en serio? se han demonizado Ángel dice que la han demonizado también a lo mejor es verdad que ha sido demonizada injustamente pero mira tenéis que ver el documental de George Harrison en Netflix nos dice Angélica lo que tenéis que ver es la película es la película de José y Pilar y Pilar mira dice José Francisco que George Harrison ya estaba cansado y que en los últimos años el grupo ya estaba desunido sí, pero no me desviéis dice David es un poco aburrido el tema de Yoko Ono no es verdad a mí me parece un personaje aparte que esto de meterme el dedo en el ojo digo me encanta no me hagáis esto estoy yo ahí ilusionado con Yoko Ono me podríais decir bueno tal mira a ver este otro personaje que te va a gustar pero ¿qué es esto? que soy como un niño que llega mamá, mamá mira que cromo esto ya lo tienes pues no hombre un poquito de cuerda un poquito de cuerda hombre sin duda sin duda John Lennon estaba buscando una razón para distanciarse quien sabe pero ¿qué conoció? ¿qué mundo misterioso le abrió Yoko Ono para que John Lennon diera semejante paso? en fin pero mira más casos en Nueva Zelanda Mark Inglis es un héroe nacional en el año 82 una ventisca le sorprendió con otro alpinista en la cima más elevada de su país el monte Cook se tuvieron que refugiar en una cueva de hielo y tardaron 13 días en ser rescatados las congelaciones fueron tan graves que no quedó más remedio que amputarle las dos piernas pero no le impidió seguir practicando en alpinismo volvió otra vez en el año 2006 a escalar coronó en la Everest volvió a sufrir congelaciones y perdió las yemas de varios dedos y más carne de sus piernas ¿qué te parece? flipante flipante mira la única superviviente de un accidente de avión en Perú en el año 71 Julian Kopke tenía 17 años un rayo alcanzó el aparato en el que viajaba con su madre el aparato se desintegró en el aire salió despedida pero sentada en su butaca cayó sobre las copas de los árboles en plena selva amazónica y eso le salvó la vida dice fue solamente la primera prueba que tuvo que superar porque se puso a buscar a su madre y solo encontró los restos calcinados del aparato pasó sola en la selva nueve días a merced de los mosquitos siguió el curso de un arroyo y por fin encontró una canoa a la mañana siguiente fue rescatada por unos campesinos bueno una cosa increíble por cierto aquí en la cafetera fue muy al principio del programa creo que no habías llegado todavía pero entrevistamos a una mujer una española que no habías nacido no habías nacido no habías nacido en tu vida de verdad que es la vida no habías nacido en la cafetera en la pre cafetera no era tu vida de verdad tu vida de verdad empieza pos cafetera el año 1 de María es como antes de Cristo después de Cristo antes de la cafetera antes de la cafetera un año antes de la cafetera un año antes de María cafetera se produjo una entrevista en este programa de una mujer que a mí me lo contó alguien era una trabajadora del Santander una ex trabajadora del Banco Santander que se había ido con su chico con su novio en viaje de novios se iban a casar era un viaje como de despedida algo así se habían ido juntos tuvo un accidente aéreo en la selva se estrellaron y murió todo el pasaje todo el pasaje el avión solo sobrevivió ella y tuvo que estar igualmente también varios días en la selva sobreviviendo completamente desconcertada porque el golpe imagínate fue absolutamente brutal sobrevivió durante muchísimo tiempo en la selva en solitario bebiendo de los árboles y comiendo insectos y tal hasta que de pronto lo encontró un campesino una historia muy parecida a la que os acababa de contar pero la entrevistamos a ella una vida fascinante porque además no sólo cuenta cómo la supervivencia se convirtió en el motor de su vida la necesidad de sobrevivir de salir adelante tener muy presente que quería salir de allí sino que luego pasó varias enfermedades gravísimas no relacionadas con esto sino algunas enfermedades tuvo un hijo con síndrome de Down la vida la vida le iba poniendo retos muy complejos siempre muy difíciles y ella se dedica ahora a dar conferencias en universidades y en empresas hablando de superar situaciones difíciles que esto es muy americano también pero es verdad que desde luego experiencia a sus espaldas tiene en haber puesto siempre la mirada hacia adelante y haber conseguido salir adelante en las peores circunstancias y la historia era fascinante no tuvo mucha repercusión a mí me sorprendió porque pensé que le iba a gustar más a los oyentes bueno la podemos recuperar la podemos recuperar porque es una historia preciosa y además ella lo cuenta con muchísima muchísima vitalidad y frente a la angustia pues siempre hay gente que consigue demostrarnos que es posible mirar hacia adelante y seguir y sobre todo yo creo que te ayuda a escuchar y a conocer la historia de estas personas que han vivido este tipo de tragedias y te ayuda también un poco para no sabría cómo explicarlo pero te ayuda un poco a tener una mayor amplitud de miras y a no hundirte con cosas que realmente son una tontería comparado con las tragedias que ha vivido esta gente entonces yo creo que te ayuda un poco a neutralizar y a saber lo que realmente es importante y a lo que realmente le tenemos que dedicar tiempo a enfadarnos y a lo que no porque hay cosas que no merecen pero estoy viendo una noticia de la BBC es de julio de 2018 la mujer a la que le cayeron dos rayos y sobrevivió para contarlo dice es una persona una entre un millón o una entre 10.000 millones esa persona muy especial que puede ser tu sobrino estadísticamente hay gente que son uno entre un millón personas que han experimentado algo tan extraordinario dice la BBC que ni entre cientos de miles dice yo sé lo que sientes a mí me pasó tiene 49 años vive en Georgia en Estados Unidos en Georgia perdón es una de ellas compartió sus extremadamente inusuales historias con la BBC y entonces cuenta que la lluvia empapó sus botas y que le bueno le cayó en dos rayos dice sentía que cada centímetro de mí estaba ardiendo con electricidad matándome y luego todo se volvió negro tenía 24 años y era soldado y estaba de guardia estaba inspeccionando municiones podía haber sido peor podía haber sido peor esa es mi conclusión dos rayos paca paca claro y puedes llegar a pensar en el destino y estas cosas y en aquel que le dijo que te parta un rayo te vas a acordar de él por los años le cambiaron la vida pero dice que también le dieron un propósito muy claro dice que ahora dice el dolor no se va nunca pero aprendes a vivir con él dice y aprendí a leer a escribir otra vez a hablar a caminar usando muletas y luego poco a poco luchando 12 cirugías para reconstruir la mandíbula los dedos bueno en fin un drama pero mira sobrevivió y ahora lucha pelea y batalla por darlo por explicárselo es más fácil que te caiga un rayo que te toque la lotería así lo decía mi abuela pues eso es verdad pero explícaselo Angélica los que hacen cola aquí frente a la lotería esta de que pasan 4 horas a la ¿cómo se llama la lotera esta de Calla? la Manolita frente a Manolita 4 horas de cola yo veía alguna gente digo y lo confiáis todo a la suerte 4 horas de tiempo de vida a la suerte que cosas bueno sí porque aquí estamos muy concienciados con el tiempo con que el tiempo pasa ah el tiempo sí ayer lo hablé con oye tuve una experiencia súper bonita porque vino Paco Quermades que era un antiguo compañero de la cadena SER con Gorka Zumeta que le quiero tantísimo también de la SER entonces Paco ha montado una pequeña emisora de radio en una furgoneta entonces van haciendo entrevistas y venían a Madrid desde Valencia que guay y venía a Madrid y me dijo oye me gustaría que te vinieras y charlamos de la vida y tal y entonces nos fuimos en la furgo pero bueno le estamos hablando una cosa muy bien montada o sea un pedazo que estuviste a punto de quedarte allí señor estudio ya le dije si tenéis mejor estudio que el que tenemos en la cafetera y entonces hacen unas entrevistas allí muy divertidas quedamos al lado de Madrid Río y estuvimos allí charlando de la vida de cómo pasa el tiempo de la velocidad tan como un pepino que dirían en el 24 horas pasa la vida como un pepino va a toda velocidad oye pues está muy guay eso de hacer radio sobre ruedas sí 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 además está está muy bien pensado porque van a los lugares allí van recogiendo hoy seguí haciendo entrevistas por Madrid lo podíamos hacer en un patinete bueno habíamos dudado alguna vez si coger una furgo y ir por ahí en una caravana pero pero te pareció mal no me pareció bien si de hecho yo te dije digo mira con la de personas que tenemos a lo largo del mundo cogemos la furgoneta y nos vamos sí pero luego te echaste atrás luego ya empezaste ahí y si se desinzan las ruedas emplazarse como Leóncio Tristón no nos lo creáis porque no es verdad de hecho estaba ya más tirada para adelante que tú vamos falso pero falso de toda falsedad absolutamente falso si tengo que bueno en fin que soportar unas cosas pero bueno es así así es la vida de la cafetera que nos vamos pues podrían llevar en el coche este de creo que es de Google el coche que no que va solo que no hace falta conductor sin conductor es de Google nos podíamos ir en el coche sin conductor y mientras nosotros vamos emitiendo cuenta algo que voy a mirar una noticia no estas cosas no me las hagas la película pues a que no digo nada lo peor en la radio es no decir nada sabes que han puesto un autobús sin conductor un primer autobús autónomo que han estado probando a ver no sé si es en París me parece que lo han estado probando en Finlandia en Finlandia a las dos horas de presentarlo a las dos horas de su presentación se ha parado joder ay no seas agua fiestas no pero que ya es mala suerte o sea están todos los responsables ahí contentos con su autobús autónomo es cultura cinematográfica que tengo yo ahí pero a ver hay que tener paciencia es que también somos un poco catastrofistas siempre y ponen la foto pobrecito de los operarios con sus chalecos amarillos los técnicos empujando claro esto en Finlandia en Helsinki empujando el autobús en el hielo claro a ver es que es complicado se le ha puesto complicado la cosa yo confío en ese autobús tú confías sí confiar es bueno nos vamos confiad en que mañana volveremos aquí en la cafetera José y Pilar ya podéis enviarnos los audios al 627002002 y la analizaremos el próximo viernes eso es y os va a gustar mucho es una gran película muy emocionante y lo vais a disfrutar lo vais a agradecer es un documental así que os permitiré conocer un poquito mejor el universo de Saramago y Pilar del Río gracias cafeteros muchísimas gracias y muchísimas gracias de verdad de corazón a los mecenas que hacéis posible este viaje y ya sabéis que seguimos recibiendo mecenas en la cafetera siempre es útil porque además hay mucha gente que se ha dado de alta que ha pasado un tiempo que se ha dado de baja porque no puede continuar con el mecenazgo y entonces pues hay que ir sustituyéndolos así que os agradecemos que lo tengáis presente si os gusta este programa y os sirve de compañía pues os agradecemos que lo apoyéis gracias Mary gracias a todas mañana volvemos adiós hasta mañana La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas y ayúdanos y ayúdanos y ayúdanos Gracias.